Así se mueve la casta, los únicos siete que votaron en contra son los senadores de Libertad de Avanza, el 20, el 25 será para el 7K. Acá no es que lo quiero defender al presidente, al presidente acá le mintieron, porque hubo senadores de Libertad de Avanza que no estaban en el recinto, o sea, ni siquiera votaron en contra. Un senador de Libertad de Avanza votó el dictamen que te acabamos de mostrar, para que se trate del tema, después dijo me arrepiento, nadie había firmado, y si los cuatro que estaban en el recinto, no levantaron la mano y dijeron que quede claro que votamos en contra, o queremos que se vote electrónico, queremos que conce quienes votamos a favor y quienes en contra. Por alguna razón que desconocemos, ni la Libertad de Avanza ni Pro, quisieron dejar escarchado al peronismo, que fue lo que aportó la mayor cantidad de votos para este aumento. Y el tuit de Camaño, que conoce de esto un rato largo, Presidente, usted fue diputado, le dice Camaño a mi ley, recordará que cuando se vota a mano alzada, quien no está de acuerdo debe expresarlo a viva voz, y quien se abstiene, pedirá autorización al Corpo hasta la votación. Es muy habitual que cuando termine la notación alguien dice, yo soy abstención, ¿eh? Me tomaron la abstención, pasa mucho eso. Hoy todos los senadores presentes votaron afirmativamente el aumento de la dieta, solo la verdad nos hará libres. Está en línea Graciela Camaño. Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bueno, ¿qué opinás? ¿Qué pasó con tu experiencia legislativa? No, después se fue aclarando, y lo que vos acabás de plantear es, digamos, la versión más acertada que escuché de lo que pasó ayer, porque además te adentraste en lo que es el proyecto, y efectivamente no se trata de un aumento. A ver, a ver si te escuchabas mejor, pues entrecorto, a ver. No, que te digo que esto que vos planteás, que no se aumentaron, cambiaron el régimen. Ahora lo que no sé es cómo lo van a hacer compatible con la Cámara de Diputados a esto, ¿no? Porque habitualmente lo que se hace es algo que va parejo, o sea, tanto en diputados como en senadores, se sigue el mismo régimen. No sé cómo van a hacer ahora con esta disparidad de régimen que tienen ambas Cámaras. Tengo entendido que Diputados quería avanzar en algo parecido, pero con el escándalo de ayer lo frenaron. Eso me dicen a mí. Sí. ¿Sabés qué pasa? O sea, lo más trágico de toda esta comedia de enredos, ¿no? Donde todos quedaron como descubiertos de la maniobra que hicieron, es lo que está pasando con el sector privado, ¿no? Porque vos fijate que estamos supuestamente en un gobierno libertario, donde la libertad en la vida de las personas es lo que más vale. Bueno, hace poquito tiempo tuvimos prácticamente la posibilidad de que un gremio poderoso como el de Camionero nos hiciera un paro, que sabemos lo que significa para el país y para el consumo, y esto ocurrió con todos los gremios. El trámite de homologación que debió hacerle el Estado no se lo hacía, porque le forzaba la negociación a la baja. Así es. ¿Entendés? Entonces vos te encontrás con eso en el sector privado, y por otra parte te encontrás con los poderes del Estado buscando subterfugio para tener más posibilidades dinerarias. Esto en el poder legislativo, pero después tenés en el poder ejecutivo algo que yo para mí es mucho peor, que es el cambio de categoría que le hicieron al área que maneja la hermana del presidente, a la cual le dieron estatus de ministerio. Entonces, para la motosierra o lo que sea que se emplea en el empleo público, seguís teniendo aparentemente los mismos ministerios, pero para todo lo que es el gasto y el manejo, tenemos un ministerio más. ¿Podés contar lo de los aumentos? Porque se explicó, yo lo escuché a Vicky, lo explicó muy bien Vicky Tolosa, pero contarlo no tuvo la repercusión que para mí el tema me hace. Contalo de Karina Miley y los aumentos que son de módulos, ¿de qué fue? ¿De contratos? ¿De qué fue? No, es más grave. La semana pasada, si no me equivoco, en estos días, porque yo leo todo el material como si fuera legisladora, que no lo soy, pero me ha quedado la maña y tengo el tiempo. Le cambió de estatus a la secretaría, o sea, la secretaría general dejó de ser secretaría y pasó a tener rango de ministerio. Entonces, te la disfrazaron, te pusieron una secretaría con rango de ministerio. Eso significa que todas las partidas presupuestarias y todos los beneficios en la función van a ser de un ministerio. Puede tener secretarías, etcétera. Y por eso, en ese birle birloque, algo parecido a lo que pasó ayer, se logra de que el vocero presidencial pase a ser secretario de Estado. O sea, el cargo que antes tenía en el área la hermana del presidente, se lo pueden dar a él y pueden crear más secretarías. Porque al ser un ministerio, pueden seguir creando secretarías. A lo mejor le crean una secretaría con ando mal. Claro. Sí, Mercedes Mendoza. No, la escucho a Graciela. La realidad es que, en lo personal, creo que es algo que pasa en todos los gobiernos. En todos los gobiernos. Lo único que pasa es bastante breve. Y conociendo usted todo lo que sucede en el Congreso de la Nación también, ¿no nos salen carísimos los legisladores a los argentinos? La democracia no tiene precio. Yo en eso soy casta. Y no tengo problemas. Vos lo que tenés en el Congreso... Si tuviéramos un Congreso en el cual todos tuvieran una concepción acabada de lo que son y entonces ejercieran la función sin ningún tipo de miramientos, en libertad y con mucha dignidad... No, con menos empleados quizás. Si cada uno podría trabajar con un promedio de menos de 19 empleados, porque hay senadores que tienen desde 36 empleados hasta senadores que tienen 19, que es el promedio. Quiere decir que hay senadores que tienen más y menos. Que cada uno de estos 19 empleados sale 1.245 millones de pesos por mes. No nos salen caros. Porque un legislador en España cobra bastante menos también. En la Cámara de Diputados no pasa eso. No, me dediqué a ver los números de senadores ayer. En la Cámara de Diputados son mucho más diputados. Son 70 y pico de senadores contra 200, 300 y pico de diputados. Para mí es carísimo, ¿eh? Desde los dos lugares. ¿Diputados y senadores? Son 257. 257. 257, ahí tiene. Cambia según. Pero el legislador en Europa es bastante más barato. En euros. No solamente en Europa. Europa, además hay, por ejemplo, toda lo que es la representación legislativa de las provincias. Ahí también tenemos otro problema. Hay un trabajo que se hizo, que lo hizo un economista, que es muy interesante, en donde se visualiza claramente las diferentes legislaturas y lo que implica en materia de funcionamiento. Y efectivamente, sí. Ah, pero entonces está conmigo, nos sale carísimo, porque si es una cuestión de funcionamiento, son solo seis sesiones que tuvo en 2023 el Senado. Sí, sí. Que no funciona nada. Sí, sí, sí. En términos prácticos, sí. Ah, bueno. En términos prácticos, sí. Es caro el Congreso de la Nación. No solo el Congreso de la Nación, es caro el poder legislativo en muchas provincias. Fíjate que, por ejemplo, en Córdoba hubo un proceso de reconsideración del tema y Córdoba hubo pasar de ser de Congreso bicameral a Congreso unicameral. ¿Cuál es la diferencia para que, por ejemplo, provincia de Buenos Aires y todas las provincias, o sea, unicamerales? Muy bien.